Buenas tardes, estamos en las instalaciones de Radio Diblu. Hoy tengo el agrado de entrevistar a una de las grandes periodistas, como es la directora de la radio, María Paz Maldonado. ¿Cuáles fueron tus inicios en tu carrera en los medios de comunicación social? Bueno, inicié aquí, en Diblu, no tuve otra casa a nivel de radio. A los 18, siendo todavía muy joven y estaba en la universidad completamente cero con el deporte, ningún vínculo, ninguna relación y aquí solamente en el Grupo Carabana Radio Diblu aprendí todo. ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar en esto? Me motivó saber que en este mercado de periodismo deportivo, cuando empecé, no había muchas mujeres. Era un mercado muy virgen, por llamarlo así. Y eso me llamaba la atención, investigar o saber algo más de todos los deportes, ¿no? Aparte que sabía que iba a poder encontrar un lugar donde me desarrolle. A mí siempre me gustó el tema de investigación, nunca lo pude hacer, pero me gustó muchísimo, me motivó a todos los días saber de que las mujeres de a poquito fuimos consiguiendo un espacio y respeto en esto del periodismo deportivo. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que has tenido que superar en esta labor de comunicación? Oh, sin duda el machismo, porque antes todo el mundo piensa que el deporte o el fútbol es solamente para hombres o que solamente los hombres lo puedan hablar o lo podían hablar. Y eso creo que fue uno de los mayores obstáculos, que la verdad no fue mucho tiempo. Ya después, en el pasar de los meses, de los años, fue todo mucho más llevadero. Encontré muy buenas personas, me rodeé de muy buena gente. Y eso ya, y con el respeto que uno mismo se hace, te ganas con el día a día, de todo es mucho más. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado este trabajo? Conocer gente, conocer gente sin duda, conocer países, poder viajar y poder sentir eso de, soy de la delegación de Ecuador, o vestir tu camiseta en un diálogo, en una Copa América, o estar representando a un club a nivel internacional cuando es competición, es viajar con ellos. Creo que ese tema de interacción, de que ves otras culturas, de que ves otras formas de vida, es lo más lindo que puedo tener en este terreno. ¿Qué se siente ser la primera directora de una radio deportiva? Maravilloso, de verdad que es una experiencia linda, que aprendo todos los días. Se me dio esta oportunidad ante, bueno, un fallecimiento de alguien que quise mucho, que fue mi formador, que fue mi guía siempre, que fue el que a mí me abrió las puertas de esta radio, el que me dio la oportunidad. Y los primeros meses me costaban mucho más, me costaban mucho más, me volvían locas, me desesperaban, no encontraba cómo hacer las cosas. Y eso es solamente el arte de carácter y de actitud. ¿Qué consejos le darías a los futuros profesionales de la comunicación social? Que estudien mucho, que lean muchísimo. La lectura es la base de todo. Mientras más lectura puedas tener, vas a tener un vocabulario mucho más fluido, vas a tener el tema de inmediatez mucho más mejor, sin trabas, mucho más fluido todo. Así que la lectura, la constancia, la perseverancia y sobre todo trabajar con amor. Porque si te toca trabajar un domingo, un sábado o un feriado y vas amargado, que feo, que mal, no te va a salir bien. El tema del periodismo tienes que trabajarlo con mucho amor, con mucha dedicación, con muchas ganas, con mucho empeño y lo vas a disfrutar. Y más aún que estudian comunicación ustedes y que en algún momento de verdad puedan llegar a trabajar en la profesión, es como divertirse, como ir a pasar la vida en un lugar y que te paguen por eso. Fue muy grato para mí haber entrevistado a una de las primeras mujeres que se ha convertido en la directora de una de las más prestigiosas radios, como es la Radio Deep Blue. Espero que les haya gustado.